¡Aplausos! ¿Por qué estás riendo? ¡Aplausos! Aún hay razón de ser Que andan diciendo mentiras Para poder separarnos De abrindar ese querer ¿Por qué andas creyendo a Dios? Y me ha quedado tu confianza Y se acercan a tu querer una vez Mis errores fueron pocos Fueron muchos perdones Nunca quiso sentir bien Hasta que vuelvas conmigo No daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Que la vida voy Porque tú te des cuenta Que me gustaste Que el culpable es el cariño Hasta que vuelvas conmigo No daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Hasta que tú te des cuenta Que el culpable es el cariño Hasta que vuelvas conmigo Hasta que vuelvas conmigo No daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Que este corazón Querido No hubiera ni un día choral No daré la media vuelta Que el culpable es el cariño No daré la media vuelta Y no daré la media vuelta Y no daré la media vuelta Y no daré la media vuelta Para evitar la media vuelta Y no daré la media vuelta Y no daré la que tú te des cuenta Que este corazón Que el culpable es el cariño Hasta que vuelvas conmigo No daré una media vuelta Hasta que tú te des cuenta ¿Qué es el corazón Querido Que el culpable es el cariño Hasta que vuelvas conmigo ¡Bien!